Precisores de mi corazón, qué gusto saludarlos nuevamente, espero todos estén muy bien en sus hogares en compañía de su familia. Yo soy Mori para quien no me conoce y en el video de hoy les traigo un conjunto de preparaciones súper fáciles, prácticas y deliciosas para que armen su menú semanal y así no batallen en andar buscando. Les voy a dejar la línea de tiempo de cada receta en la cajita de descripción como en un primer comentario. Si en este transcurso les va gustando, les invito a me dejen deditos arriba ya que con eso me ayudan más de lo que creen. También hay quienes me dicen que no les llegan las notificaciones, quizás es porque no han tocado la campanita. Aquí abajito donde dice suscribirse, toquen ahí para que exclusivamente YouTube les avise cuando subo contenido y no se pierdan de absolutamente nada. Entonces vean el video hasta el final, si gustan también dejarme un comentario. Yo los leeré y cuando puedo les contesto, trato de contestar lo más, lo más que puedo, lo más que puedo. Pero por lo pronto entonces reciban un abrazo con muchísimo cariño. Deseo les guste, me acompañan. Vamos pues. Para nuestro primer platillo, súper fácil, económico y práctico. Miren, son bien poquitos ingredientes. Aquí tengo cuatro chayotes, pasa poquitito del kilo. Pueden utilizar más o menos, miren el tamaño. Tengo 250 mililitros de crema ácida, crema de leche. 250 gramos de jamón. 250 gramos de queso. Este es fresco, pueden utilizar panela. Vamos a necesitar un poco de mantequilla, cebolla, ajo, pimienta y sal. Comenzaré por pelar y picar en cuadritos los chayotes. A ver si me voy rapidito con estos videos porque si no se les haría muy larguísimo. Entonces ahí les muestro. Una vez bien picadito el chayote, cabe mencionar que le quité el corazón o el centro. Tengo un pedacito de mantequilla acá en una sartén. Aquí voy a agregar el chayote que se derrita. Y por acá, también en otra sartén, con poquita mantequilla, le voy a poner un cuartito de cebolla fileteada. La pueden poner en cuadritos. Como a mi niño no le gusta la cebolla, pues se la pongo así grandecita en filetitos para que se la pueda sacar. Aquí tengo también el ajo triturado. Cuando ya está la mantequilla derretida, le agrego los chayotes y le pongo pimienta, sal y una media tacita de agua. Ya que le agregué sal y pimienta, le remuevo un poco y le voy a agregar así de agua. Miren, más bien no es como media, es yo creo que un cuartito, nada más para que se cocinen. Como quiera los voy a tapar y los voy a dejar ahí por 15 minutos. Mientras esto se sofree también hasta que quede transparente, vamos a picar el jamón en cuadritos porque lo vamos a agregar aquí también a freír. Cuando la cebolla ya está transparente, ahora sí le agregamos el jamón ya en cubitos y lo vamos a integrar muy bien. Mientras tanto vamos a ver esto y le vamos a dar una removidita también. Como empiezan a sudar, empiezan a cocinarse muy bonito. Y agregamos todo el jamón. Y si está primero que esto, pues lo reservamos. Después de 15 minutos, puedo ver que el agua ya se les consumió. De hecho ya unos se están dorando, miren ya se están como haciendo fritos. Estos ya están bien suavecitos. Ya se les consumió todo el agua y están muy muy bien cocinaditos. Entonces aquí agregaré la crema, toda la crema. Remuevo y dejo cocinar por un par de minutos. Y pasados los 2 minutos, agrego lo que ya tenemos acá frito, el jamón con la cebollita y el ajo. Lo revuelvo y lo dejo otro minuto. Y una vez que ha pasado el otro minuto, ya tengo acá los cuadritos de queso listos. Los agrego. Remuevo poquito. Dejo otro minutito. Bueno, no lo voy a remover, así lo voy a dejar, solo lo voy a tapar. Último minuto lo dejo reposar. Y así ha quedado listo nuestro primer menú. Ya que queda como un guisadito, como si fuera de calabacitas, pues lo podemos acompañar con arroz blanco o rojo. Les sabrá delicioso. Vean qué delicioso. Con permiso, déjenme ver qué tal quedó esto, que yo sé que queda súper delicioso. Riquísimo. Miren. Les muestro lo que vamos a necesitar. Y aquí tengo queso para derretir. Ustedes pueden utilizar manchego, menonita, oaxaca, mozarella, del que gusten. Unas hojitas de cilantro. Aquí tengo una pechuga. Estaba muy chiquita. De pollo, cocidita. La cocí con ajo, cebolla, sal y unas hojitas de cilantro. Por acá tengo dos hojas de lechuga. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Seis chiles poblenos. Dos chiles jalapeños. Medio queso crema. O alrededor de 50 gramos. Tortillas. Por supuesto, ya saben, necesitamos pimienta, sal y aceite. Comenzamos. Para comenzar, ponemos a asar nuestros chiles. Y conforme vayan estando, los ponemos en una bolsita para que se les remojen la pielecita y poderse la retirar fácilmente. Aquí tengo mis chiles reposando para poderlos pelar. Mientras tanto, vamos a ponerle al pollo poquitita sal. Así bien poquita. Porque aunque lo cocinamos con sal, no sé si ustedes se han dado cuenta que el pollo como que la pierde. Queda un poquillo desabrido. Y le vamos a poner pimienta. Y lo vamos a mezclar. Para que al morderle el taquito, pues este también tenga mucho sabor por dentro. Ya bien reposadito nuestros chiles que le hacemos así. Y vemos que la piel ya se les despega. Los vamos a pelar. Les quitamos las semillas. Y los vamos a ir agregando al vaso de la licuadora. Aquí tengo ya mi vaso de la licuadora. Y como uno o dos chiles me olían, que estaban picosos, voy a agregar entonces nada más uno de los serranos que tenía. Voy a agregar los dientes de ajo y un cuarto de cebolla que no se los mencioné en los ingredientes. Pero como quiera pues ya saben que no le agrego algo que no les mencione yo aquí. Le ponemos el trocito de lechuga, el cilantro, el queso crema. Ahorita le voy a agregar yo la cebolla. Y lo vamos a licuar con caldito con el que cocimos el pollo. Bueno, si es que lo tienen. Y si no pues le ponen agüita. Una tacita, no, una tacita y media. Agregaré una media cucharadita de pimienta. Y no le voy a agregar aquí todavía sal porque lo estoy licuando con el caldito del pollo. Entonces pues ese ya tiene sal. Listo, ya le agregué la cebolla también. Entonces ahora vamos a licuar. Ya que lo tenemos licuado en una sartén con poquito aceite caliente, lo vamos a agregar. Lo vamos a dejar hervir por unos cinco minutos para poder verificar de sal. Pues ya hirvió, lo probé de sal, le hacía falta. Y le agregué caldo de pollo en polvo, ya no le agregué sal. No saben lo delicioso que está. Entonces como ya hirvió lo suficiente, de lo espesito pues va a ser a su gusto. Lo voy a retirar, pero aquí voy a poner otro para ir friendo nuestras tortillas. Ahora sí con el aceite ya caliente vamos a agregar nuestras tortillas. Y estas nada más las vamos a calentar, que no se nos vayan a hacer duras. Una pasadita. La escurrimos y las vamos a ir poniendo en un plástico aparte. Y así vamos a freír, depende de las que nos vayamos a comer o las que vayamos a necesitar. Pues bien chicos, chicas, ya tengo mis tortillitas fritas. Y a la salsita le prendí, le puse un poquito más de calito porque cuando se enfrió, se espesó. Listo, ya que hirvió mi salsa, mira nada más que delicia, si supieran que rico huele. Y pues bien, como les comentaba, ahora yo las voy a hacer un poquito diferentes. Y para esto las voy a ir bañando de un solo lado, ya que la que topa arriba se va a embarrar con la de abajo. Además que ya enrolladitas las vamos a bañar de más salsa. Les vamos a poner su queso y las vamos a garantinar, como les digo, pues así individualmente. Y ya con mi pollito bien sazonado y caliente también, vamos a ponerle aquí lo gordito o lo relleno. Va a ser a su elección. Nada más que delicia, eh. Estas tortillas no me salieron muy buenas que digamos, miren, se parten. A veces encuentro unas muy bonitas, pero bueno, ojalá que ustedes tengan unas tortillas bien preciosas. Gracias por estar aquí, chicas, chicos. Y ya que las tenemos enrolladitas, las bañamos de salsa. Ahora les vamos a poner queso rallado suficiente o al gusto. Puede ser así o puede ser rebanado. Entonces, ya que lo tenemos listo, vamos a llevarlo al microondas unos segunditos en lo que esto se derrite. Ya bien gratinadito el queso, he colocado unos pedacitos de cebolla morada. Puede ser de la que ustedes tengan. Y aquí le voy a poner unos trocitos de aguacate. Ahora sí, como ven, si me acompañan a probar. Entonces, ¿qué les ha parecido esta delicia de platillo? Bien fácil, práctico, delicioso. A veces tenemos pollo y ya no llamamos de qué manera prepararlo. Pues esta es una opción más. Una opción que espero les haya gustado. Y si gustan, dejarme su like mientras yo pruebo. Ya saben, vayan compartiendo. Toquen la campanita para que YouTube les avise exclusivamente cada que subo contenido. Y no se pierdan absolutamente nada. Miren esta delicia. Ay, que está buenísimo. Bien rico y bien fácil. Y les platico que yo pedí por pesos. Esta es carne de puerco molida. Pedí 25 pesos de puerco y 25 pesos de carne de res. Por este lado tenemos un tomate, un pedacito de cebolla, una papa, una zanahoria, unas ramitas de cilantro. Y yo voy a hacer 7 chiles. Estos están súper grandísimos. Yo solamente voy a hacer esos. Por este lado tengo un diente de ajo grandecito. Y para capearlos o lamprearlos, como ustedes le llamen, tengo 3 huevos. Entonces comenzamos con esta deliciosa receta económica, fácil y práctica. Y para comenzar ya con nuestros chiles bien lavaditos, vamos a desvenarlos y a quitarles las semillas. Y para esto le vamos a hacer un corte así. Y luego se lo vamos a hacer hacia abajo. Y luego le vamos a hacer de regreso. Lo abrimos. Y con ayuda de una cuchara pequeña o con un cuchillo de mesa, le vamos a sacar todo lo de adentro. Para esto ya debemos tener una olla con agua calentando. A la cual, bueno, yo le agregué un poquito de sal. Si ustedes creen que sus chiles van a estar muy picosos, que ahorita es temporada de que no pican, pueden agregarle azúcar o una cucharadita en Escafé. Vamos a retirarle lo más que podamos. Yo ahí le estoy dejando algunas, pero así, miren. Aquí es donde los vamos a rellenar ahorita de la carne que vamos a preparar. Ya que los tenemos todos listos, abiertos y desvenados y el agua caliente, los vamos a agregar. Y ahí los vamos a dejar a que se suavicen por unos 3 a 5 minutos. Mientras se suavizan los chiles, en una sartén con poquito aceite, agregamos las carnes. Y sazonamos con un poco de pimienta negra molida y sal. Aquí lo vamos a dejar a que suelte sus cubos y se empiece a cocinar. Mientras tanto, vamos a pelar la papa y la zanahoria y la picaremos también en cuadritos muy pequeños. Por este lado los chiles ya están, los dejé por 3 minutos. Los llevo a escurrir y los enjuago con agua fría para que tengan su cocción. Una vez lista la papa, la zanahoria y la cebolla, se la agregamos. Y le agregamos un ajito triturado, si no, pues ralladito o bien bien picadito. Pueden utilizar ajo en polvo o en pasta. Y lo voy a dejar otra vez tapadito, está en fuego muy bajito. Voy a picar el jitomate, que es lo que falta para ponerle aquí para que agarre sabor. Y el cilantro. Pues bien, aquí sigo, ya tengo listos el jitomate y el cilantro, se los agrego. Y ustedes dirán, es bastante carne para 7 chiles, sí. Pero como tengo un pequeñino y no come chile, pues él se come la carnita, sí, el picadillito solo con arrocito. Estos chiles los voy a acompañar con un arrocito que ahorita voy a preparar. Y además me queda para mañana mi lobo. Si ustedes son más personas, pues pueden rellenar mucha más cantidad de chiles. Pero esto yo sé que les va a fascinar. Y lo dejo, ahora sí lo voy a dejar por unos 5 minutos más. O hasta que la papa y la zanahoria estén suaves, tapadito, moviéndole ocasionalmente. Después de 5 minutos, esto ha quedado listo. Y por el tomate que le agregamos, aquí tomate, pues esta carnita no queda nada seca, ya huele muy delicioso. La voy a poner en un ladito y continuamos ya a preparar nuestros chiles. Les muestro, por este lado ya los tengo rellenos y pues nada más es ponerle de la carnita aquí adentro. Si lo quieren muy lleno, si no, pues no. A continuación, si tenemos un poco de harina por casa, vamos a espolvorearle solamente un poco. No va a agarrar mucho porque pues los chiles son lisos, pero sí le ayuda para que se le detenga un poco más el huevo. Así de que así los vamos a agarrar. Bueno, hay que con cuidado, ya me ando yo aquí accidentando. Así les vamos a poner nada más poquita. Separamos las claras de las yemas. A mí se me facilita más así, pero hay quienes les hacen un hoyito al huevo y por ahí sacan la clara. Eso ya va a ser a su manera. Entonces ahora sí, batimos hasta que se haga una espuma o a punto de nieve. Si volteamos el tazón, no se caerá. Esa es la señal de que ya está listo. Listo, si lo volteamos ya no se cae. Voy a ir agregando las yemas una a una y le bato en cuanto se incorporen, le apagamos y estará listo. Mientras estuve realizando lo de levantar el huevo, pusieron el sartén con suficiente aceite a calentar, entonces ahora sí vamos a hacer los chiles. Y para eso con mucho cuidado los sumergimos en el huevo, le damos unas volteaditas. Y lo agregamos y lo agregamos. Y otra técnica, si sienten que van a batallar, es poner primero el huevo, ponen una camita de huevo, entonces ponen el chile y lo tapan con otra camita de huevo. Antes de voltearlo para que no se les vaya a desbaratar, con ayuda de una palita vamos a sellar el huevo todo así muy bien para que a la hora que volteemos, pues como les digo, no se les desbarate. Y ya que el aceite esté bien caliente, le bajan para que no se les vayan a arrebatar el chile. Con ayuda de un tenedor lo volteamos y lo cocinamos por el otro lado. Esta técnica, de la técnica de poner primero la cama de huevo, agarran más huevo porque ponen más cantidad y de esta forma no, pero como ustedes se les haga más fácil. Y ya listos, lo sacamos a escurrir en una charolita con un papel absorbente. Aquí estoy ya con el último y les quiero mostrar que pueden ponerle una mitad de palillo solamente para que se cierre y no se les tire lo que es la carnita. A mí se me tiró poquita, entonces dije mejor con unos palitos. A veces cuando es queso, otro tipo de rellenos, no se les sale, pero ya ven que la carne molida queda como boronitas. Entonces sí sentí que se le iba a salir, entonces luego le puse palitos. Y ya con el huevito que queda, pues hacemos una torta, como les digo, yo esto se lo doy a mi niño con picadillito del que quedó en un lado y su respectivo arroz. Y así han quedado listos, miren que rico se ven. Este es el que utilicé con la técnica de poner primero el huevo y luego el chile y otra cama de huevo. Pero miren que delicia. Vamos a servir y a probar. Entonces ahora sí vamos a probar esta delicia. Si ustedes quieren hacerse extra una salsita de tomate con orégano o con cilantro, pues lo pueden preparar. Yo en esta ocasión solamente así, miren que delicia. Buen provecho. Esa carnita queda riquísima. Miren. Para la deliciosura del día de hoy, por aquí tengo una taza de crema, es crema acidificada, crema natural de vaca, elote en grano, este va a ser al gusto, un pedacito de cebolla, un diente de ajo grandecito. Aquí tengo un pedacito de queso manchero, puede ser de cualquiera de su preferencia, que sea para fundir o fresco, es nada más para ponerle arriba al final cuando terminemos de prepararlas. Por este lado tengo cinco chiles poblanos ya lavaditos y aquí tengo 200 gramos de pechuga de pollo deshuesada. Yo así ya la pedí. Esto también va a ser al gusto si quieren que tenga mucho pollo y si no, pues así con eso solamente para que tenga un toque de pollito súper delicioso. Para comenzar vamos a poner a asar nuestros chiles cuando no son chiles rellenos, o sea, cuando los voy a hacer rajitas yo los pongo directamente a la estufa. Cuando son chiles rellenos o que los voy a rellenar de cualquier cosa o que los voy a capear o lamprear, sí me gusta ponerlos en el comal porque se hacen más parejito. Como ahorita es para rajas, los pongo directo aquí en la hornilla. Miren, cuando ya van estando así parejitos, los vamos a ir poniendo en una bolsita y la vamos a ir encerrando para que suden y poderles quitar más adelante la piel. Aquí tengo ya los chiles, miren, mientras se reposan voy a picar la pechuga. La pueden picar en tiritas, en cuadritos, esto va a ser a su elección. Grandes chicos, como ustedes gusten, yo lo voy a hacer un poco como en tiras, pero no muy largas. Cuando ya la tenemos hecha en tiritas o fajitas, en una sartén con aceite la vamos a agregar. Y la vamos a dejar freír un poco. Ya que la removimos un poco, le agregamos poquitita pimienta y sal. Y entonces mientras esto se fríe, vamos a pelar los chiles y a quitarle las venas. Yo les sugiero que si no tienen mucha prisa, le quiten toda la piel así con la mano. Hay quienes les gusta quitársela en el chorro del agua, pero pues se le va el sabor. Si no llevan prisa, yo les sugiero que hagan esto. Y ahorita que ya les quitemos la piel, las vamos a picar muy bien, a quitarle las semillas. Ya los tengo listos para hacer rajitas, miren, pero como el pollito ya soltó un poquillo de jugo y está poquito frito, primero voy a cortar la cebolla en julianas, en rajitas o como se le llame, como se le digan a ustedes, para agregarla y se vaya friendo junto con el pollo. Ahora le voy a triturar un ajo. Ya saben que si no tienen un triturador, pueden rayarlo o picarlo solamente. Mientras esto se sofríe, vamos a hacer las rajitas de chile. Esto ya huele como no tienen idea, prepárenlo, yo los invito, esto les va a encantar. Por otro lado, pues como les digo, ya tengo mis chiles limpios, sin semillas, sin el cabito. Vamos a hacer rajas, estas aquí las quieren largas. Y si no las quieren tan largas, pues solo le cortan a la mitad. Y ya les van a quedar unas más largas que otras y así, para que quede bien y bien. Qué bonito este guito. A veces las rajas así en tamaños diferentes le da vista. Como el pollo ya está un poco dorado, no me gusta dejarlo tampoco tan fritote, porque luego se hace como porrecillo, solo que ya esté cocido. Y las rajas ya van a estar, entonces yo se las voy agregando al mismo tiempo. Ya que las agregamos todas, le vamos a remover un poco. Y aquí a mí sí me gusta agregarle caldito de pollo en polvo. Le da un toque diferente a la sal, pero si ustedes quieren agregar sal, adelante se vale. Así yo solo les doy mis tips de cocinar, mis tips de un poquillo de recetillas hay caseras. Muy deliciosas eso sí. Le removemos un poco más y aquí mismo vamos a agregar los celotes, los cuales también van a ser la cantidad al gusto. Miren qué colores. Esto va a quedar, pero si hasta para chuparse los dedos. Miren, en un tajito, como creen. Yo le tenía un fuego muy, muy bajito para que no se me sobrepasara el pollo, pero ya le subía fuego medio. Después de tres minutos que la dejé aquí, miren, quiero mostrarles que ya el pollo se terminó de dorar, las rejitas ya se terminaron de dorar, todo está perfecto, huele riquísimo. Y entonces ahora sí voy a agregar la crema y le vamos a revolver todo esto para que suelte el sabor. Esto va a estar, que no hombre, la vamos a querer más. Imagínense en una tostadita, en un taco. ¿O será que ya tengo hambre? Entonces vamos a incorporar todo esto, revolver, a incluir, como le digan. Miren qué rico. Ya se me están haciendo agua las amíscalas, la verdad. Y entonces, mientras voy a rallar el quesito para ponerle aquí al final, después de que esto haya hervido un poco y se haya evaporado la cremita, se hace un poquito más líquida, aquí les voy a mostrar cómo es que queda. Miren, yo ya verifique de sal. Para mi gusto le hace falta. Ya saben que el caldito de pollo me encanta, pero no es necesario que ustedes lo agreguen si no quieren. Ahí le van agregando. Y si sienten que está muy espeso, le pueden agregar leche evaporada, leche natural. Quizá yo sí le agrego poquita. Ahorita ahí les cuento si le agregué o no, pero miren cómo está. Y si le agrego van a ver la diferencia. Le voy a agregar una cucharada más de crema, pero también le voy a agregar un chorrito de leche. Quizá ustedes o si la van a querer como para taquitos, que no la vayan a servir en plato. Yo lo voy a acompañar con un arroz blanco. Es por eso que no quiero que quede tan seco. Pero eso ya es a su gusto. Les digo, si la van a servir en tostadas o en taquitos y no la quieren tan jugosa, pues la pueden dejar así. Pero miren, ya vieron la diferencia. Ahí le van calculando ustedes. Ya saben, yo a veces les digo que se animen a experimentar en la cocina. No se acostumbren a medidas exactas. A veces es mejor irle calculando y ustedes se van a dar cuenta que es mejor cada quien ir con su sazón. Estos son tips y yo espero que les guste muchísimo. Ahora sí la voy a dejar hervir un par de minutos más. Miren la diferencia. Ahora sí ya quedó y aparte como va a reposar, se va a espesar. Ya que hirvió por dos o tres minutos, le apago. Pero acuérdense que nos falta agregarle el quesito que ya tengo por acá rayado. Ese solamente se lo voy a dejar así ya tapadito para que se le derrita. Es que acuérdense que lo pueden omitir. No es necesario que se lo pongan. O si quieren ponerle fresco, adelante. Yo se lo estoy poniendo esto ya, como dicen por ahí, esto ya es de mi cosecha. Pero no es obligación. Es decir, las rajas regularmente hay quienes no les ponen queso. Así es de que si no tienen, no se preocupen. Las pueden dejar así. Lo tapo y lo dejo reposar. Listísimo. Miren, ya está bien reposadito. El queso ya hasta se le desapareció. Me voy a servir para probar. Ya saben que esto no me lo puedo perder. Miren qué rico. Uy, uy, uy. Miren. Ay, prepárenlo. Esto no se lo pueden perder. Como les digo, es mi versión de prepararles estas rajitas poblanas caseras. Muy, muy a mi estilo. Espero que les guste mucho. Miren, dejen termino de servir y vámonos a probar. Ha quedado lista mi preparación. Ya saben, como siempre, rico, fácil, práctico, delicioso. Unas rajitas con crema que ya pudieron ver. Aquí las tengo. Ya se las mostré allá más en corto. Y yo, ya saben, voy a probar a su salud y buen provecho. Yo pruebo por ustedes. Ya cuando ustedes las preparen, pues me dicen qué tal les quedaron. Pero huelen. Miren. Ay, Dios mío. Prepárenlas. Quizá ya las sepan preparar. Pero yo les dejo mi versión. Yo sé que les van a gustar mucho. Para esta deliciosa receta vamos a necesitar nopalitos. Aquí ya los tengo picados. Estos son aproximadamente 400 gramos. Se ven muchos, pero al cocerse van a reducir. Tengo aceite, sal, orégano. Aquí tengo un cuartito de cebolla para cocer los nopales y dos dientes de ajo. Aparte tengo otros dos. Estos van a ser para moler con el chile. Acá tengo 8 chiles. Cascabel. En algunos lugares le conocen como mirasol. Y tengo 2 chiles de árbol. No sé tú cómo le conozcas. Esto es para darle un poco de picorcito. Aquí tengo 2 cucharadas de camarón molido. Y por acá tengo 4 piezas de huevo. En una ollita puse agua a calentar en la cual vamos a remojar los chiles. Y mientras se caliente el agua vamos a quitar de las semillas el agua. Vamos a agregar los chiles y los vamos a dejar a que se remojen muy bien. Vamos a poner al fuego una sartén. Le vamos a poner poquitito aceite, la cebolla y vamos a agregar los nopales. Aquí te voy a dar un tip. Si no quieres que tus nopales estén muy babosos, no los cosas en agua. Cócelos aquí en su propia baba. Aquí les vamos a agregar 2 dientitos de ajo y sal. Los vamos a tapar y los vamos a dejar hasta que queden muy bien. Yo te voy a mostrar en qué punto ya están. Mientras están cocinando nuestros nopalitos vamos a poner el vaso de la licuadora, los otros 2 dientitos de ajo. Y como el chile ya está muy suavecito, entonces lo vamos a licuar muy bien. Después lo vamos a pasar por un colador. Esto lo vamos a licuar con un poco de sal, agua con esta misma de la que los cocimos, con poquito orégano. Bueno, es solo poquito porque luego ya estando en el guiso le vamos a poner más. En este momento voy a verificar cómo van mis nopalitos. Y como puedes ver ya cambiaron de color. Todavía tienen un poco de baba y falta que se resequen y que se hagan un poco más morenitos. Seguimos. Vamos a mostrar los nopalitos. Vean que ya se redujo. Ya no quedan baba ni nada. Entonces en este momento voy a apagar el fuego y los voy a reservar. Por otro lado vamos a poner en otro sartén un poco de aceite. Lo vamos a dejar que esté caliente y vamos a poner aquí la mezcla de chiles que ya tenemos listo. Lo vamos a pasar por un colador. Voy a enfocar el vaso con un poco de agua y vamos a pasar esto muy bien. Vamos a dejar a que esto hierva muy bien. Y ojo, aquí ya no le vamos a poner sal porque falta agregar en las tortitas del camarón y es muy salado. Entonces mejor hasta el final verificamos qué tal quedó. Cuando esto ya hirvió vamos a retirar las cebollas y los ajos de aquí de los nopalitos. Y lo vamos a incorporar para que hierva todo junto. Lo agregamos todo. Le removemos y lo dejamos a que siga hirviendo para que se impregnen los sabores. Mientras está en hervor nuestra salsa de chile rojo vamos a poner aquí. Vamos a separar las yemas de las claras. Yo lo hago de esta forma. Tú si no puedes de esta forma lo puedes hacer haciéndole un hoyito acá encima. Ahorita más o menos te digo dónde. Aquí en la punta le puedes hacer un hoyito, le quitas la cascarita y luego le sacas toda la clara. A mí se me hace más fácil de la otra forma. Solo te doy las ideas. Tú puedes hacerlo como más se te facilite o como más gustes. Batimos muy bien hasta que quede muy esponjadito. Te vas a dar cuenta que ya está. Cuando al voltear tu tazón ya no se cae, ya no se resbala. Voy a agregar las yemas y le voy a revolver ya muy poquitito para después agregar el camarón seco pero ya nada más de forma envolvente. Así queda ya cuando está mezclado vamos a agregar el camarón molido y lo vamos a revolver de forma envolvente. Este camarón si no lo encuentras molido lo puedes comprar entero seco y luego lo mueles en un procesador o en la licuadora. También lo puedes encontrar en las fruterías regularmente lo venden o en los supermercados en el área de chiles y semillas. Mientras hacemos esto te recuerdo que tenemos en un sartén suficiente aceite para freír nuestras tortitas. Cuando ya está bien caliente el aceite vamos a ir agregando poco a poco de una en una o depende de las que te quepan en tu sartén. Las vamos a bañar de esta manera para que se sellen y al voltearlas no se nos vayan a romper o hacer para un lado. Entonces ahora sí como ya las volteé ya están y acá tenemos nuestro guiso las vamos a ir pasando para allá. Es por eso que al guiso también al principio no se le pone mucho aceite. Así las vamos a hacer todas hasta terminar la mezcla. Estas son las últimas y miren qué rico se ve, qué rico está quedando, huele delicioso. Te invito a que las prepares en tu casa y me dejes en los comentarios qué te pareció. Le voy a poner un poco más de orégano, lo voy a moler con mis manos y lo voy a dejar hervir unos dos minutos más. Esto ya hirvió, lo dejé otros dos minutos, vean qué ricas quedan, no se desbaratan. Aquí les voy a mostrar una, miren. En este momento les voy a apagar y pues es hora de probar. Esto ya quedó delicioso, me voy a servir para por supuesto ya saben probar. Miren no se deshacen, quedan enteras, qué rico se ve y huele súper delicioso. Lo pueden acompañar con arroz blanco, con arroz rojo. Ya los tengo en mi canal, les invito a que le den una chacadita y ahí los tengo también les van a encantar. Ahora sí, el momento anhelado ha llegado, el de probar. Vamos a ver qué tal quedó. Muy riquísimo. Deliciosas, suaves, no pica, este chile no pica. Si tú lo quieres más picante pues le agregas más del chilito de árbol que le pusimos, pero así quedó perfecto. Vamos a dar otra probadita. Muy rico la verdad. Entonces muchas gracias amigos por ver mis videos. Les invito a que sigan viéndolos y dejen sus manitas arriba. Nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga. Gracias.